La Divino Tinto es un sentimiento de mi selección ¿Qué tal familia de La Divino Tinto TV? Qué gusto reencontrarnos en este año 2024, un año con muchísimos proyectos, especialmente con el que arrancamos. En enero se trata el Preolímpico, que no solamente, evidentemente, vamos a tener la participación, sino que además se va a estar llevando a cabo en casa, en donde vamos a hacer sedes. Por eso que en este momento nos encontramos en el Senar, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en donde muy amablemente el señor Ricardo Baliño, el técnico de nuestra Sub-23 de la Sub-20, nos ha recibido para conversar acerca de este Preolímpico y de cómo ha sido esa preparación para este torneo. Profes, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¡Feliz año! ¡Feliz todo, Vale! Muchas gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Igual también para todos ustedes y un gusto, un gusto de poder tenerlos aquí, que puedan haber venido hasta aquí. Y aquí estamos, cerrando ya a partir de hoy la semana previa, al inicio del primer partido con Bolivia, y con una preparación que ha sido exitosa en el aspecto de lo que nosotros consideramos, porque generalmente uno siempre mira el final de la preparación, pero bueno, nosotros esto lo venimos preparando desde el torneo de Tulón, en el mes de junio, donde tuvimos una primer convocatoria, un análisis, y después fuimos viendo los seguimientos en sus respectivos equipos, para después volver a juntarnos en el mes de diciembre en el partido con Colombia, y ya no paramos, solamente para Navidad, ¿no? Bueno, profe, esta es mi primera vez en el Senar, y la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver demasiado la edificación, pero estoy gratamente sorprendida con la estructura que tenemos acá en Venezuela, y empiezo a entender por qué tanto usted como el Cuerpo Técnico del Absolut y las diferentes categorías deciden estar acá para concentrar. Hablemos de cómo ha sido esa concentración, especialmente en este último tramo, acá en Margarita. Mira, referente a lo que tú dices, mucha gente no conoce, pero realmente no es una... aquí tenemos todo, este complejo es realmente... uno que le ha tocado viajar, estar en distintos equipos, trabajar en varios equipos... El Senar reúne todo, hotelería, campo de entrenamiento, auditorio, oficinas, salas de video, gimnasio... La verdad que es muy cómodo, para un equipo, para una concentración, yo creo que es el lugar ideal, nos da todas las facilidades. Nosotros decidimos concentrarnos aquí, producto de eso, de que teníamos la posibilidad de asegurarnos la alimentación de los jugadores, el descanso, poder trabajar los dobles turnos, poder darle un seguimiento, trabajos individuales, específicos, sesiones de video... Entonces, decidimos desde el día primero de enero, venir hasta aquí, concentrarnos, hasta el miércoles, que obviamente por reglamento de Convegol ya tenemos que estar en la sede donde vamos a jugar. Ha sido muy bueno el trabajo, porque nos permitió justamente eso, el estar tan cerca de los jugadores todos los días, de poder ir comentándole, ir trabajando sobre los errores. Nosotros en el mes de diciembre habíamos hecho un módulo de trabajo en el partido con Colombia y posterior en Miami y posterior una semana en Caracas hasta el 23, lo cual lo teníamos todo filmado, documentado, entonces trabajamos mucho sobre esos errores y hemos notado, sobre todo en esta segunda parte del mes de enero, una evolución tanto en el juego colectivo del equipo como en los niveles individuales de los jugadores que hemos ido, pudimos corregir, pudimos ir insistiendo sobre el modelo de juego que nosotros queremos desarrollar, entonces creo que ha sido muy productivo. Me hablas de errores que se han ido corrigiendo, puliendo, ¿qué clase de errores había notado y que ha mejorado el equipo? Errores tácticos, errores por ejemplo, nosotros notábamos en determinado momento que el equipo tenía una anarquía, ¿qué significa una anarquía? Cada quien tomaba decisiones individuales, que los movimientos de presión a veces no eran coordinados o que estábamos en diferentes niveles de intensidad, las líneas, entonces fuimos corrigiendo, fuimos documentando, fuimos diciendo a los jugadores, vení, mirá, ¿ves esto? Esto pasa así, esto pasa así, esto lo podemos corregir acá y de el video íbamos al campo, entonces lo que veíamos en imagen intentábamos corregirlo en el campo y ponerlo en práctica, notábamos a veces muchos errores, por ejemplo el equipo hacía un esfuerzo muy grande por presionar, recuperar el balón y errábamos muchos primeros pases después de que recuperábamos el balón, entonces volvíamos otra vez a una fase defensiva y de esas situaciones creo que desde lo táctico hemos mejorado bastante, hemos trabajado mucho sobre el modelo de juego, distintos sistemas para distintos momentos del partido que nos pueda ir pidiendo, situaciones que se nos presenten y realmente creo que, se los decía a los jugadores, en el día de ayer estamos muy conformes con la evolución. Hablabas justamente de diferentes estilos, formas o tácticas de acuerdo también a los momentos de juego y es algo que incluso vimos también en su paso con la sub-17, el sudamericano, entre otras cosas, esto es algo que vamos a ver constantemente en la evolución de todas las categorías de la vino tinto, es un ADN que se está trabajando, eso de un equipo que presiona alto, un equipo con intensidad, que no hablemos de un protagonismo absoluto pero que no le gusta ir a esconderse sino ir a buscar los partidos, es algo que se trabaja en todas las categorías. Es que es la línea que baja desde el director técnico de la selección mayor, Fernando Batista, él baja una línea de cómo pretende que las selecciones jueguen y tanto en el caso mío como en el de Osvaldo Vizcarrondo como en el de Marcelo Lama, intentamos con el grupo de futbolistas que tenemos ir formándolos en un determinado modelo de juego. Si ustedes hacen un análisis retrospectivo, la selección mayor le tocó ir a jugar a Brasil y aún en desventaja fue a buscar el partido en una situación adversa. ¿Qué significa eso? Las selecciones juveniles, que se yo, sub-17, aún en los partidos donde no ha jugado bien y ha sufrido derrota, siempre intentó ir a jugar, a proponer el partido. Pocas veces habrán visto un equipo de Venezuela de que se plante en un bloque bajo, no porque esté mal, no porque esté mal, sino porque son etapas formativas y queremos ir generando en los jóvenes jugadores venezolanos ese ADN de no respetar a nadie, de que no somos menos que nadie, de que en el fútbol somos 11 contra 11 y que tenemos que llevar al juego a una intensidad muy alta para poder ser competitivo. Entendiendo que usted es quien toma las decisiones y que absolutamente todas son respetables, hay diferentes jugadores que de repente hoy no figuran en esta lista que podrían ser convocados o no, repito, de acuerdo a sus necesidades, caso Gerson Ronaldo, caso el propio Profeta, entre otros, Brian Alcócer. ¿Cuáles son las características que toma en cuenta este cuerpo técnico al momento de decir este es mi último corte de 23 en la convocatoria? A ver, todos han tenido chances y hay determinados jugadores que van a seguir siendo convocados. El tema es saber los momentos, que a veces la ansiedad, la desesperación son malas consejeras o a veces se sacan conclusiones sin un análisis previo y obviamente uno no puede salir a explicar cada situación. A veces en determinados momentos las listas son muy injustas porque te restringen la cantidad de futbolistas y a veces vos tenés que ir optando por tanta cantidad de futbolistas en una línea, tantas futbolistas en otra, tantos futbolistas en otra línea. En el caso por ahí de jugadores que han sido convocados como Chacón, es un jugador que yo quiero mucho, que le tengo mucho cariño, que considero que es un gran jugador, pero por ahí optamos en este caso por algunos futbolistas que pueden jugar en banda de una determinada manera, que nos pueden ser funcionales mucho más, a por ahí con el centro delantero que por ahí tenemos pensado jugar y son distintas asociaciones, pero es un jugador que va a seguir estando en el radar de selección porque tiene muchas condiciones. El caso de Nicola Profeta es un caso que nosotros, él va a tener también su oportunidad en la sub-20, hemos hablado con él, hay que ir llevando los procesos, hay que ir llevándolo de a poco porque a veces también podemos o acelerar sus procesos o quemar el proceso del futbolista que nosotros consideramos hoy que le vamos a dar una oportunidad. En el caso por ahí de Brian es un jugador que también siempre está en todas las convocatorias, Brian Alcócer, pero por ahí hoy el cuerpo técnico también de la selección mayor tiene deseos de ver a Kelsey, a Bolívar, para que ustedes tengan en claro que por ahí no todo el mundo lo sabe, todas las convocatorias son consensuadas con el cuerpo técnico de la selección mayor. Justo te quería preguntar eso, de repente las convocatorias que se hacen en las diferentes selecciones, especialmente la sub-23 que es la que está antes de la absoluta, va de acuerdo también a las necesidades que tenga la absoluta a futuro. Más que las necesidades son consensuadas con el pensamiento del entrenador, de Fernando, de qué posición lo ve o qué no posición lo ve. A veces uno tiene duda, mira, en esta posición está para convocar este y este y él me da su opinión, siempre me refiere el porqué, por eso te digo que, no sé si todo el mundo lo sabe, pero todas las convocatorias son consensuadas y Fernando está al tanto de todos los jugadores que han sido convocados y las posibilidades de futuras convocatorias. Claro. Porque él ha dictaminado que esta selección sub-23 trabaje muy cerca de la absoluta y de hecho ustedes pueden corroborarlo, aquí está todo el staff de la absoluta. Es verdad. El cuerpo médico, utilero, todo el staff de la absoluta está con esta sub-23 y eso es por una decisión de Fernando. Entonces, todo es consensuado. Lo que a veces hay que entender es que hay determinados momentos en que en una proyección a futuro vamos a ver a este jugador, vamos a ver la oportunidad a este jugador. Este jugador y este jugador no habían venido nunca, sus clubes lo ceden, tienen la posibilidad de venir, a este ya lo vimos, vamos a ver a este y a este y sobre eso van saliendo las convocatorias y también es muy difícil tener el 100% del consenso. Todo el mundo siempre va a diferir o va a tener sus gustos porque es lo lindo del fútbol, es muy opinable, es muy opinable el fútbol. Y cada quien saca sus propias convocatorias. Claro, y es respetable, nosotros no tenemos la verdad absoluta y nos podemos equivocar. Ahora, hablabas de los clubes, de los permisos, entiendo que tanto ustedes como cuerpo técnico de la Federación Venezolana de Fútbol hicieron un arduo trabajo, especialmente en esta recta final, porque como el preolímpico no se hace en una fecha FIFA, obviamente los clubes no están en la obligación de ceder a sus jugadores. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tenemos a varios que de repente estaban en un principio reacios a cederlos. Fue realmente difícil y sí han hecho un arduo trabajo. la gente que dirige el departamento de scouting ha hecho un trabajo muy arduo, durísimo y también es muy bueno que la gente sepa de que el técnico de la selección mayor, Fernando Batista, habló con cada uno de los directores deportivos, habló con los entrenadores de los equipos y habló con los jugadores, porque realmente fue así. justo se coincidió que Fernando estaba en Europa y iba personalmente a reunirse con los directores deportivos, lo cual habla de un compromiso con el proyecto, ¿verdad? Totalmente, absoluto. Pero teníamos la particularidad de que el mercado, por ejemplo, de la MLS no iniciaba hasta marzo, pero el mercado europeo, lo que es Portugal, España, iniciaban y bien terminaba año nuevo, la primera semana de enero, entonces con esos clubes fue muy difícil porque obviamente hay clubes que pelean el descenso, hay clubes que pelean el título, hay clubes que juegan Copa del Rey o Copa y tienen sus prioridades, tienen sus prioridades, lo cual nosotros hicimos entenderle que para nosotros la selección era algo muy importante y que nosotros queríamos hacerle entender al jugador lo que significaba representar a la selección. Que es un mensaje muy claro además para el jugador en lo mental. ¿Qué jugadores se vieron afectados por el tema de no tener ese permiso? Bueno, el caso por ahí más notorio que es el que más prensa tuvo es el de John Aramburu donde su equipo manifestó que necesitaba del jugador y que no lo cedía. El resto de los casos se resolvió de una manera positiva por suerte, por beneficio de la selección, por beneficio de los jugadores porque, ¿sabes qué? También yo considero que este torneo es muy importante. ¿La cantidad de scouts que deben estar en Venezuela viajando ya? Los más importantes, de los equipos más importantes del mundo llegan y es una edad donde los clubes buscan esta edad de jugadores. entonces, qué mejor que nosotros como fútbol venezolano poder mostrarle al mundo la organización que podemos tener, el nivel de jugadores que podemos tener para mostrarle al mundo. Es una vidriera que sería muy injusto privarle al futbolista de poder tenerla. Absolutamente. Entonces, creo que, más allá de los resultados deportivos porque nosotros somos muy competitivos y nos gusta ganar a cualquier cosa que juguemos, creo que es una muy buena imagen para el mundo de todo lo que representa hoy día el fútbol venezolano. Ahora, hablemos del preolímpico. Dos grupos divididos en cinco equipos cada uno. Al final, clasifican dos nada más. Ya llegando a esa fase final, tenemos un grupo en el que cerramos con Brasil, abrimos con Bolivia, enfrentamos a Ecuador, a Colombia. Hablemos de eso, de esa proyección de grupo que tenemos en vísperas de este preolímpico. Yo creo que los grupos en su distribución están muy parejos. Ok. Muy parejos. Nosotros nos tocó jugar con Argentina. Hacimos dos amistosos contra Argentina. Jugamos dos amistosos con Argentina en Buenos Aires y Argentina ha tomado este torneo de una manera muy especial. Ha habido un compromiso firmado, documentado de todos los equipos de la Liga Argentina que estaban comprometidos a ser sus jugadores. Más allá de lo que significa la jerarquía de esos jugadores, creo que Uruguay entre un mix de jugadores que tenía muy buenos más la selección campeona del mundo sub-20 es un rival muy, muy competitivo y considero que tanto Paraguay como Chile por lo que he visto en los partidos amistosos y por sus convocatorias como han cerrado sus convocatorias son equipos que por lo menos hemos visto un nivel por arriba de la media. El caso de Perú por ahí que va a venir con jugadores más jóvenes por una decisión de su federación y en la zona de nosotros creo que es muy peleada, muy competitiva. Parejísima. Parejísima. porque encontramos a Ecuador con una camada de futbolistas muy buena que es el futuro recambio generacional del que hoy tiene. Encontramos en Colombia que basó su convocatoria en muchos futbolistas de la MLS producto de lo que hablábamos recién del receso y Brasil que sorprendentemente viene con jugadores de una jerarquía que no sabía yo si podían estar o no en la convocatoria lo cual hace que tanto nosotros como como Olivia tengamos el desafío de poder ir a competir contra ellos. Yo creo que la expectativa nuestra es la de poder clasificar. Creo que siento muy bien al grupo veo muy bien a los jugadores los veo comprometidos creo que podemos llegar a a a clasificar en tanto y en cuanto no cometamos errores de distracción que nos puedan costar caros que es algo con lo que veníamos hablando antes que estamos corrigiendo pero creo que va a ser un torneo para Venezuela muy bueno para nosotros muy bueno y creo que le va a dar una jerarquía porque vienen jugadores de una calidad muy alta a la competencia. ¿Cómo se trabajaría? Es un torneo muy corto los tiempos de trabajo son demasiado estrechos especialmente para liberar cargas ¿Cómo hacen ustedes en el trabajo físico especialmente para eso? todo está planificado día por día está planificado la carga de cada día el trabajo de cada día ya con el fixture en mano sabemos cómo dosificar el partido con Bolivia al partido con Ecuador en la cantidad de días y en el esfuerzo que hagamos en los 97 98 100 minutos que juguemos todo está planificado y está pensado las estrategias las estrategias no todos los partidos se juegan de la misma manera porque los rivales son distintos no por nada entonces creo que hoy estamos enfocados en ese primer partido con Bolivia Quería saber cuál es el estado físico de David Martínez sabiendo que venía de una lesión está para llegar al partido frente a Bolivia Sí, David está muy bien hemos sido cuidadosos después del mundial los oficios de la selección David se quedó en Caracas trabajando con los oficios de la selección lo hemos ido llevando de a poco y ya desde el 5 de enero ya está de alta trabajando con el plantel ha hecho fútbol está muy bien está con muchas ganas lo veo uno ya lo conoce mucho lo veo muy comprometido con el grupo y el grupo lo ha adoptado muy bien lo cuida mucho Mencionaste en muchas oportunidades al Bocha Batista y para nadie es un secreto que el mayor trampolín que tuvo fue precisamente esa actuación en un preolímpico con Argentina parte del cuerpo técnico que acompañó a el Bocha Batista está precisamente acompañándote hoy sumado a la experiencia que tienes en categorías inferiores no solamente con lo ya probado en la Vinotinto Sub-17 ¿qué tanto eso puede aportarte a ti esa experiencia de esas charlas que puedas tener con el Bocha de ese rodaje que él tuvo en ese preolímpico que para ellos fue fantástico todo es un aprendizaje en el mundo del fútbol el entrenador que diga que ya él no está preparado para recibir información o para recibir se termina tropezando con su propia piedra creo que más allá de de la experiencia de Fernando en el preolímpico uno ya sabe la manera de pensar entonces siempre siempre para nosotros es un material de consulta está Tato aquí con nosotros está como te digo todo el staff de la absoluta es un apoyo realmente que sentimos nosotros es un apoyo de parte de ellos como te explicaba antes las gestiones solamente uno que estaba del otro lado del teléfono esperando el llamado sabe lo que lo que han hecho pero si realmente tenemos esas charlas si realmente son enriquecedoras si realmente también hay un conocimiento no solamente de Bocha sino de todo el cuerpo técnico de la absoluta de todos los jugadores no sub 23 nosotros aquí tenemos trabajando la sub 20 si tienes unos sparring cierto tenemos trabajando la sub 20 ¿por qué? porque todo está pensado la sub 20 fue sparring de la absoluta en toda la eliminatoria y ahora la trajimos a trabajar con nosotros porque durante este año consideramos que esa camada categoría 2005 más la 2006 que jugó el mundial es la futura sub 20 y creemos que hay un potencial por arriba de la media a futuro ese era análisis nuestro y cuando te pones a pensar en enero se juega el sudamericano entonces va a ser muy importante el roce que tengan con los sub 23 con la mayor que ya es algo profesional en la sub 23 la mayoría juegan en primera claro Tuti Leandro Seba Castillo Ronald todas las mayores ya juegan en Tamayo la mayoría juegan en primera división pero si consideramos que ahí consideramos me refiero al cuerpo técnico de la absoluta y el cuerpo técnico de juveniles que ahí hay una categoría que puede llegar a ser interesante entonces todo está relacionado el cuerpo técnico que trabaja con nosotros aquí en Marco Capetillo Martín Pachulo tienen una relación con el cuerpo técnico con Tato con Leandro con Pidal es todo un trabajo en conjunto no es una isla esto esto lo otro y eso es lo que hace que el proyecto este de la federación a mi criterio todavía no tenga techo claro que al final termina siendo el concepto del proyecto es trabajar de la mano todos por un mismo objetivo tuve la oportunidad de comentar los partidos del sudamericano y por ende me tocó analizar mucho su estilo de juego y siento que es un técnico que se adapta muchísimo a los momentos del partido quería hablar de esto ¿tienes algún esquema táctico predilecto pensado para este para este equipo sub-23 o simplemente es realmente adaptándose al rival? no nosotros tenemos un modelo de juego y sobre ese modelo de juego es flexible ¿qué significa? si nosotros vamos a jugar por ejemplo un 4-2-3-1 o un 4-3-3 ¿no? y por ejemplo el partido con Colombia el último partido con Colombia cuando Colombia hace el ingreso de Cambindo con Roger Martínez ¿sí? para no jugar mano a mano modificamos los últimos 15 minutos una línea de 5 pero con 2 y 1 con un triángulo en punta claro entonces depende de algunas situaciones nosotros tenemos un modelo de juego que es nos gusta la presión alta el tratar de asfixiar al rival de recuperar el balón lo más lejos de nuestra portería posible asociar en zona media en transición de defensa ataque a volantes de buen pie ¿sí? y generalmente el juego posicional en lo que nos ha caracterizado siempre después tener sistemas de juego contemplativos flexibles a lo que pueda ir pidiéndote el partido claro pero vos tenés un modelo de juego inicial ¿sí? y un patrón de juego que se va a repetir a lo largo de todos los partidos entonces creo que partiendo de esa base a veces a veces por ejemplo ¿qué te modifica el 4-3-3 al 2-3-1? la posición del que juega atrás del 9 si si tu equipo no está bien en la zona de gestación y posesión de balón y y con 2 no podés sostener a un 3-3 rival y te hacen superior numérica desciendes al futbolista y lo acomodas en una zona de presión y equiparas y si tu equipo está muy bien y está suelto por ahí el interior termina jugando detrás del 9 con los dos extremos y atacando con 4 y todo eso en 90 minutos puede pasar pero tenés que tenerlo entrenado porque si no se te desordena no y no puede quedar librado a a la anarquía tiene que estar entrenado el jugador tiene que mirar al banco y tiene que saber que lo que está pasando en el juego modificó y cómo modificarlo con los mismos futbolistas que están en el juego lo tenés que tener entrenado lo tenés que tener entrenado que es lo que hablábamos de lo que estuvimos trabajando las variantes sobre los errores iba un poco relacionado con eso profe vamos a jugar de local nosotros vamos a ser sede de este prebolímpico y hablar también de esa importancia que puedan sentir también los jugadores de esta categoría de tener el calor de su gente de estar en condición de local vamos a estar jugando en Caracas Valencia ya en la fase final en Barquisimeto pero eso es un plus que nosotros tenemos sí es un plus y es muy importante primero porque todo el mundo lo asocia a lo que los ojos ven que es jugás con tu gente te apoyan es un jugador más pero en lo que respecta a lo emocional el futbolista está acostumbrado al clima a la cancha al horario del partido entonces creo que sí es un creo que es creo que es un plus a cuando te toca ir fuera a nosotros nos ha tocado ir con todas las selecciones jugar de visita y también porque creo que es un momento en donde la selección absoluta ha jugado de local y la gente está feliz está contenta se enganchó mucho con el equipo entonces ojalá que nosotros con este equipo desde el equipo no nosotros el equipo le pueda transmitir a la gente que se pueda identificar eso sería buenísimo y estoy segura que sí porque además la gente está muy empapada de todo lo que es la órbita vino tinto tuve la oportunidad de entrevistar al Bocha y él me habló muy bien de usted incluso me ha mencionado algo que yo realmente no conocía hasta ese momento que fue cuando sucede todo él lo llama a usted y le dice quiero que te vengas a este proyecto conmigo que la palabra proyecto envuelve justamente todo lo que estamos hablando en esta entrevista quiero saber qué pensaste tú precisamente en el momento de esa llamada porque además empezaba para la sub 17 ya después obviamente se cambia a la sub 20 y a la sub 23 pero quiero hablar de ese momento en el que te dice vente conmigo a Venezuela y luego te topas con este proyecto que por lo que describes es muy bonito interesante yo no puedo ser hipócrita yo no tenía pensado esto no sabía esto yo recién salía hace 10 días de dirigir Tijuana y había estado 12 años trabajando en México dirigiendo en primera división ininterrumpidos sin parar y un día jugaba flamengo no miento jugaba Racing Lanús un partido hay que saber la realidad yo tengo una amistad con Bocha desde los 10 años ¿sí? su papá fue mi primer entrenador José Batista una de las personas que yo para mí más sabía de este juego mejor veía este juego nos conocemos desde chicos tenemos una historia de amistad juntos pero después bueno cada quien fue haciendo la carrera por el lado donde el fútbol nos fue llevando por donde llegué pero siempre la amistad estaba y seguía y un día me dice vamos a ver Racing Lanús me acuerdo fuimos a ver Racing Lanús nos juntamos a tomar un café fuimos a ver el partido nos volvimos y el otro día me dice vamos a tomar un café fuimos a tomar un café ¿qué tenés pensado hacer? y yo mira Bocha en México vos no podés dirigir dos equipos en la misma temporada yo tenía que esperar el mes de mayo para poder tomar otro equipo me dice ¿qué tenés pensado hacer? y yo mira no sé ahora descansar le digo y ahí me dice bueno mira tengo un proyecto así 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 ¿te interesa? digo Bocha me sorprendiste no no me esperaba esto bueno dejame ver tengo que hablar con mi familia muchas cosas me estaba mudando de México estaba con la mudanza y como a los tres días me vuelve a llamar por teléfono y me dice bueno no tenés mucho para pensar o si o no o vení o no pero ¿por qué? porque tengo la sub-17 en Margarita entrenando y en 10 días debutaba con Argentina claro porque además estaba en contacto ahí con Palandela claro y Luis Ángel acá y así fue le dije mira yo trabajo con Marco Capetillo con Martín Pachulo ningún problema si son de tu confianza ningún problema y no me dio ni no me dio margen y así llegaste así llegué es más yo aterricé viajé con él el día que a él lo presenta viajamos los tres él y yo y él se quedó en Caracas y yo de ahí tomé el vuelo para acá ni 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 Caracas conociste un poquito nada nada me vine directo para acá y de acá para para Quito Profe hablar precisamente de esto de lo que ha sido este proyecto en general de selecciones cómo ha sido esa conversación por ejemplo con Vizcarrondo también ahora que está formando parte de las categorías inferiores y creo que ya es evidente el hecho de que todo va de la mano en cuanto a proceso en cuanto a estilo en cuanto incluso mentalidad porque eso es lo que quiero tocar en este punto la mentalidad que le están imprimiendo forma parte del ADN que queremos ahora mencionar del avionotinto el nunca menos que se volvió tan famoso de usted es que a veces parece una frase motivacional pero no es una frase motivacional la realidad es que no somos menos que nadie porque tenemos jugadores para competirle el tema es demostrárselo que es real lo que le decimos y cómo lo haces la única realidad es el día del partido ok yo te puedo decir a ti si no somos menos que nadie si después la realidad te marca otra cosa ahora si yo te convenzo a ti y tú demuestras en la cancha y el hecho es lo que tú dices pasas a ser creíble y en relación a Osvaldo vino Osvaldo Vizcarrondo vino con nosotros al mundial fue un aporte muy importante pero por qué porque él iba a ser el entrenador de la futura sub-17 entonces que ya pueda vivir él en su experiencia como entrenador un mundial era muy favorable la sub-15 con Marcelo Lamas ha hecho un trabajo de captación en todo el país que por ahí muchos no saben pero han captado futbolistas de todo el país e incluso a nivel internacional también porque tenemos muchos venezolanos que están en todas partes del mundo entonces creo que ahí hay un trabajo bueno yo tengo una relación no te digo diaria pero cada 3-4 días hablo con Osvaldo hablo con Marcelo con los cuerpos técnicos tenemos una relación de planificación de planeación también toda esa parte la coordina Tato ¿no? Palandela y realmente nosotros hoy te podemos decir cómo va a trabajar cada selección hasta el 31 de diciembre de la planificación completa del año entonces es más hasta enero porque lo que te decía del sudamericano sub-20 en el 25 entonces eso genera de que cada quien sabe el espacio que ocupa el trabajo que tiene por delante y como te decía todavía hay mucho camino por recorrer hay mucho por hacer pero siempre siempre he sido consecuente que el trabajo de equipo es lo que más te acerca al resultado inmediato le hablaba acerca de la mentalidad hablábamos de cómo trabajan lo físico hablamos de cómo trabajan lo táctico pero cómo trabajan lo mental tienen sesiones con psicólogos especialmente bueno quizás y un poquito en categorías inferiores se trabaja aún más por el tema del desarrollo como tal aquí estamos hablando de jugadores muchos más profesionales pero todavía también el tema mental es importante ¿cómo lo trabajan acá? hay un grupo de coaching que trabaja con la absoluta ¿sí? la absoluta tiene un coaching y hay un encargado de ese grupo de coaching que baja hacia todas las selecciones ¿qué pasa? son distintos los objetos porque por ejemplo los sub-23 todos son profesionales Juan en Europa algunos otros aquí en sub-17 sub-15 apuntamos mucho al tema familiar ¿cómo está constituida la familia de cada jugador? ¿cómo los podemos ir apoyando? ¿cómo es su contexto? ya en sub-20 los trabajos de coaching están muchísimo más orientados a la confianza a la personalidad a lo emocional que conlleva el partido la derrota el éxito el mundo que empiezan a vivir y a descubrir de los representantes de las ofertas de los clubes entonces hay un trabajo silencioso que hace la federación que por ahí muchos no ven pero que sí existe que cada categoría tiene su grupo de coaching que es comandado desde la absoluta ¿sientes que hoy el grupo está listo para este preolímpico o sientes que todavía queda en este último tramo tus últimos días algo por corregir? no, sí tenemos que seguir trabajando esta semana tenemos que seguir a ver hasta el viernes a la noche vamos a seguir corrigiendo vamos a seguir trabajando incluso después de los partidos también ¿verdad? sí, pero ya con el escenario de lo que te ofreció el partido ok el acierto y el error que te da el partido pero en la previa siempre hay detalles siempre hay detalles que tenemos que ir corrigiendo ¿por qué? porque el fútbol se va moviendo ayer jugaron dos jugadores que están convocados y tenemos que darle seguimiento a eso y hoy llegan esos dos jugadores y ver cómo llegan cómo están cómo lo insertas en el trabajo que ya tienes siempre hay siempre hay que hay que seguir ajustando detalles y lo que nos va a presentar el entrenamiento de hoy a la tarde analizar el entrenamiento y sobre lo que analizamos el entrenamiento de la tarde corregir mañana es todo una a ver uno trata uno es muy obsesivo en el buen sentido de la palabra no hay que tomarlo como algo malo ser un obsesivo sino tratar de buscar la perfección ¿cómo puedes calificar tú a este equipo independientemente del corte a los que tienes acá estos 28 convocados ¿cómo los calificas en cuanto a lo que son físicamente cómo están unidos entre otras cosas? es un mix es un mix entre es un mix atractivo a los ojos de un entrenador a los ojos de un entrenador es un mix atractivo tenemos volante de muy buen pie tenemos atacantes rápidos defensivamente tenemos defensivamente tenemos un equipo aplicado duro tenemos dos jugadores por puesto tenemos dos jugadores por puesto lo cual nos da la elección de ver qué característica de jugador podemos utilizar para cada momento obviamente la lista final está armada para jugar de una determinada manera vos elegís los futbolistas para jugar de una determinada manera sabiendo que jugamos en Venezuela que tenemos que ser protagonistas que tenemos que ir a buscar los partidos y proponer un fútbol atractivo entonces por ese camino es donde vas construyendo esos dos propuestos para qué para poder generar una competencia interna sana sana y por ese puesto que nos eleve en el rendimiento colectivo Profe se siente cómodo con cómo quedó distribuido el tema de los partidos arrancar por ejemplo contra Bolivia cerrar contra Brasil si la realidad es que a veces tú puedes hacer el mejor análisis y después el partido te puede condicionar o no ejemplo nosotros en el sudamericano clasificamos el hexagonal la 1 Brasil la 2 Argentina perdimos las 2 el común denominador decía tan afuera y sin embargo le ganamos a Chile le ganamos a Paraguay jugaron y empatamos con Ecuador tres finales seguidas entonces a veces es un poco relativo si me preguntas a mí está bien pero no por el hecho de a quién enfrentamos sino porque quedamos libres en el medio entonces entre después de Ecuador tenemos un break en donde quedamos libres para después llegar lo más arriba y fuerte posible a cerrar con Colombia y Brasil no sé si se entiende el concepto absolutamente ¿cómo se hace en ese medio en ese break como bien comentas de bajar cargas pero no bajar ritmo? no nosotros lo que hacemos mucho lo que intentamos es trabajar mucho con los que no juegan tratar de mantener al grupo que juega menos de 60 minutos lo más activo posible porque son los que podés necesitar en el próximo partido y más fresco y más fresco y son tus variantes de acuerdo a lo que suceda tanto para bien para malo como para una desgracia que puede ser una lesión son tus variantes o tarjetas más en este tipo de torneos que jugás seguido y acumulás tarjetas y descansas un partido profe el mensaje para Venezuela entera no solamente por el preolímpico porque eso es lo que tenemos pero a mí realmente lo que me emociona después de esta entrevista en el que uno tiene una idea del trabajo que se hace pero ahora que uno se siente y ve todo lo que sucede yo por lo menos algo entusiasmada del futuro incluso de nuestra selección hablarle a la persona que ahora está en sintonía con la Vinotinto TV de ese proyecto y ese compromiso que tiene Ricardo Baliño que tiene todo este cuerpo técnico con Venezuela y evidentemente también en este preolímpico mira lo que yo le digo es que que confíen de la misma manera que confié yo en su momento cuando me invitaron yo confié y hoy te puedo decir que más allá de los resultados hoy Venezuela cada vez está más cerca del Juego Mundial y sientes que esa confianza que tuviste valió la pena hoy ya puedes decirlo sí pero tranquilamente tranquilamente pero no por el hoy sino por lo que visualizo a futuro yo cuando le digo a la gente que confíen no es por el preolímpico que empieza el sábado cuando el sábado ruede el balón vamos a querer ganar gritar todo pero que confíen porque el proyecto es mucho más ambicioso que el partido del sábado claro yo hoy te puedo decir con realidad y sin pecar de optimismo cada vez está más cerca Venezuela de poder jugar un Mundial y vos me decís ¿y en qué te basás? justo te iba a preguntar ¿en qué te basás? uno después de estar 28 años en el fútbol entre juveniles y 12 años en México en mayores habla con mucha gente del mundo del fútbol y la gente te dice hay un cambio radical en Venezuela bueno de hecho hay una declaración de un entrenador que va a participar ahora en el preolímpico que lo manifestó en su última entrevista del crecimiento del fútbol venezolano no lo decimos nosotros ya para los ojos de la afuera ¿sí? tanto en la selección mayor como en juveniles ya Venezuela compite o al menos así nos están viendo desde afuera entonces eso es lo que a mí me hace hacer optimista y eso es lo que le pido a la gente que crea que crea que confíe que en el corto plazo ojalá le podamos dar una alegría y que nos apoyen porque sin el apoyo de la gente o de la federación no se puede llevar adelante esto y todo tiene que ir de la mano para ir cerrando esto es un torneo como ya comentabas al principio extremadamente especial y particular especialmente para los jugadores estamos hablando de una cantidad de scoutings impresionantes que van a venir incluso pensando en esto la liga fútbol va a arrancar precisamente antes de lo que normalmente puede arrancar la cantidad de técnicos de mucha experiencia de bagaje que también están ahora en estas elecciones y precisamente lo que comentábamos fuera en micrófonos los permisos que otorgaron grandes clubes a estrellas o futuras estrellas especialmente de sus diferentes planteles a sus distintas selecciones entonces esta magnitud de evento que va a recibir Venezuela en el que obviamente buscamos ese protagonismo con la preparación que ya comentamos en esta entrevista pero la determinación y la importancia que tiene este preolímpico independientemente de los resultados lo que puedas mostrar yo creo que es el momento justo a veces el fútbol te presenta situaciones y es el momento justo hay un crecimiento como bien decíamos recién del fútbol venezolano que a los ojos del mundo es muy notorio hay un apoyo muy grande de la federación porque si no tenés el apoyo de la federación detrás de todo esto la maquinaria no se pone en funcionamiento sola y conmebol lo ves porque si no no eres sede exactamente y te da la posibilidad pero la posibilidad de que venga el mundo del fútbol a Venezuela tiene que ser lo mismo le digo a los jugadores tiene que ser una oportunidad única que se te presenta de mostrarle a todos los ojos esto somos nosotros esto somos nosotros esto es lo que nosotros hacemos acá estamos nosotros miren entonces creo que por eso te digo que llegue en el momento justo y no te hablo del exitismo del cuarto lugar del absoluto que es ganado y meritorio sino por el momento el momento en que se en que se da el preolímpico en un momento donde la selección mayor está compitiendo en el más alto nivel donde el proyecto de selecciones juveniles va tomando su curso donde intentamos nosotros ser competitivos en cada partido que juegue una una selección venezolana sea de la categoría que sea tiene que ser protagonista entonces ojalá ojalá que lo podamos redondear con lo que todos queremos con el éxito y si no aprender y seguir trabajando porque ese es el camino no hay otro no hay otro camino no hay una fórmula mágica nosotros los entrenadores ponemos cada quien su granito de arena pero no somos los dueños de la verdad ni tenemos una fórmula mágica es trabajo es trabajo es trabajo es la única que nos han inculcado siempre desde chicos es justamente eso es trabajo esa es la fórmula la única fórmula trabajo y tiempo y eso no te garantiza el éxito absoluto la confianza también te acerca te acerca te acerca el éxito no te lo garantiza es mostrarle al mundo lo que somos nunca menos exactamente nunca menos ese es el mensaje nunca menos y mostrarle nosotros podemos organizar esto nosotros podemos jugar a estos niveles nosotros podemos proyectar el fútbol venezolano de aquí a los próximos tres años a este lugar eso es la premisa este proyecto va en base a tres años continuos en todas las categorías es el proyecto es el proyecto es el proyecto como a nosotros tanto en el caso mío Fernando o la federación nos lo presentó y así va cuando nos convocó el proyecto es bueno proyectar el fútbol venezolano de aquí a los próximos tres años entonces en ese camino vamos claro que el mundial sub 17 fue un paso muy importante porque para Venezuela jugar un mundial en cualquier categoría es un logro después es un mundial a veces vas a competir mejor a veces vas a competir peor a veces te vas a equivocar a veces no te van a salir tan bien las cosas pero el hecho de ir a medirte con los mejores del mundo es un paso adelante y tenemos que intentarlo en cada competencia que tratemos de estar nosotros y en cada categoría especialmente también lo que vamos a vivir en el preolímpico profe muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes por venir hasta aquí por el compromiso yo creo que en nombre de Venezuela para todo este cuerpo técnico te lo dije una vez que estuve en zona mixta te lo agradecí y siempre les voy a agradecer porque yo creo que es muy bonito tener a personas que se sientan venezolanos sin la necesidad de tener ese pasaporte desearle el mayor de los éxitos en este preolímpico y por supuesto en todo lo que es el proyecto de las categorías vino tinto muchas gracias a ustedes por venir por compartir y por dejarnos también a nosotros expresarle a la gente lo que sentimos por la pasión que tenemos por este juego tan bonito y hablando de pasión esa pasión compartida acá en la Vinotinto TV en donde lo hemos dicho en diferentes oportunidades les vamos a mostrar nuestro fútbol nuestro vino tinto en sus diferentes categorías de una forma nunca antes vista nos trasladamos hasta el Centro Nacional de Alto Rendimiento para tener este mano a mano con nuestro profesor Ricardo Balinho días antes precisamente del preolímpico así que bueno todos esos detalles que estábamos buscando ahora gracias a las atenciones del profe los tenemos y por supuesto todos unidos en una sola pantalla en una sola voz con unos mismos colores apoyar nuestra selección en absolutamente todas las categorías nosotros nos despedimos y nos preparamos entonces para reencontrarnos en los estadios y en todos los proyectos que tengamos en este 2024 chao muchísimas gracias profe un gustazo Ricardo Balinho ¡Gracias! Gracias por ver el video.